Oigan muchachos, les voy a echar un palito ¡Primis! Déjame a cabo la cheve, hermano, primero Para eso te di la cheve Están perfectamente nuevos, esterilizados, cada quien agarre uno, agarre su palito Porque de qué va a tratar esta dinámica Primero vamos a hacer una eliminatoria Carlita contra la Arabia, a cada uno le voy a dar cinco dados Ok, dos, cuatro, cinco Y vamos a poner, hacer una torre arriba del palito Vamos a ver quién es el mejor con el palito en la boca Vamos a ver ¿Quién tiene más práctica? Oye, pero entonces hay que hacer una torre Una torre arriba del palito Te vas a poner, cuando yo te dé el conteo Te vas a poner el palito en la boca Y vamos a hacer una torre de dados arriba del palito Ok, el que llegue primero a hacer los cinco dados en fila Va a ser el ganador Si se le cae, nosotros se los pasamos, se los damos en la mano Y continúan haciendo la torre Cuando termine el tiempo Si no han hecho la torre de cinco dados El que tenga más dados arriba del palito Va a ser el ganador Ok Este ya está usado, ¿no? No, no, compadre Si está saladito, a lo mejor sí Mira, vamos a hacer una cosa Les voy a dar un consejo Entre más cerca esté el dado de tu boca Más equilibrio va a tener Así que así es Pero todavía no empezamos Tranquilo, no se vale practicar Vamos a darle tiempo Así que ya tenemos la cámara aquí con ellos Iniciamos este reto, esta dinámica En tres, dos, uno Vámonos Hacer esa torre Vamos a ver quién es el primero Creo que si tuviste braques ¡Ah, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ahí chanchullo, ahí chanchullo! ¡Ándale, ayúdenme muchachos! ¡Ayúdenme! ¡No se haga limpio! ¡No se vale meter mano! ¡No se vale meter mano! Recojan sus cuatro Uno más Se me hace que tiempo Tenemos tiempo, tenemos tiempo todavía ¡Eh, eh, dale, dale! Solito, solito Tres Ahí, allá están los dados Cuatro Tiempo, 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 tiempo ¡Eh, no se vale! Vamos a salvar Ella empezó codeando Ella empezó codeando, hermano Vamos a salvar ¿Qué dice el público? ¿Lo hacemos bien? Mira El árabe lo vamos a poner de un lado Y a Carla del otro Si se fijan, esto es una analogía de la vida No importa qué tanto te esfuerces Mientras tú ves al otro, puedes ganar ¡Ah, qué bárbaro! ¡Guau! ¡Qué gran reflexión! Muérete de envidia, Paulo Coelho ¿Ok? Eh, de uno en uno No sé Ya tenemos cinco, ¿verdad? Ya tenemos cinco en la mano ¿Listos? Solamente Vamos a arrancar Vamos a darle Veinte segundos A ver quién lo logra A la Un poquito más cerca Sin empujarse Mel Ahí En medio de los dos Ahí Ahí vamos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vámonos, reto Vamos a ver quién gana ¿Quién gana? Tres, tres Vamos a ver Cuatro Y, 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 y Tenemos, tenemos ganadora Ganó Carlita El aplauso para Carlita Cuando eres buena palpa no importa cuál sea Ok Compadre Te tocó el castigo mi querido árabe Tomarme una cheve de chota Traje Puro chile Hay que darle una mordida al chile No, no, al verde, al verde Ahí va Pero mordidón Mordidón Ay, hasta mi me Ok, pasa el copadito Agárrame el chile Y ahora sí Tenemos la siguiente eliminatoria Ya tienes el palito No puedes tomar cheve en una hora Los dados Vamos a prepararle los dados rápidamente A Mel Huele bien fuerte Sí, están bravos Ahí te van Sus cinco dados De aquel lado Ya tenemos Tres, seis, ¿verdad? Ahí está Tengo uno Ahí está Listo Ahí está No se van a empujar, muchachas Vamos a ver quién gana De Mel Y de Heilu Le dio el olor al chile O sea, cuando Te da el olor del chile Así le haces que Empieza a tosar Eh, dale un trago a esa cosa Porque Siéntate Le recordó a traumas del pasado Le recordó a traumas del pasado Algo se conocen estas dos, ¿verdad? Vamos a ver Lista Iniciamos el reto En tres Dos Uno Vámonos Vamos a ver Quién tiene mejor control De esa torre de dados Qué bárbara Mel lleva mucha velocidad Pero Tiene mejor control Uno más, uno más, uno más Y Y Y Y No Y Y Se le cayeron Ayúdenos rápidamente Vamos a recogerlos Aquí hay otro dato Aquí tienes uno, dos Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los lados Ahí vienen los lados De aquel lado Tres Vamos a darle diez segundos Vamos a ver Quién aguanta Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y Y Y Y Tenemos ganadora Ganó Heylu Qué bárbara Esto se va a poner interesante Si el puro olor Como si no conociera mi raza Era sin voltear Ya sabía que iba a ganar Mira, el árabe todavía está llorando con el chile Me lleva la fregada Espérame Si con el puro olor Ahí voy, compadito Si con el puro olor Ya se andaba desmayando El que quieras El que te ¿El mío no es? No, definitivamente no No importa Agárrame el chile Has probado peores cosas Pero el día de la mujer Yo digo que debemos de solidarizar De compartirlo ¿Qué dice Heylu? ¿Qué opinas? Por la amistad Por la amistad Ahí va, ahí va Yo digo No, no, yo no Espera Una mordida cada quien al chile Bueno, que sea hecho por el chile Esto ya parece otra cosa Dale Mel Vamos, tú puedes Todo el público está esperando esto Ahí en la mordida Dale, dale Ya está ahí Ya está ahí Tú puedes Tú puedes Has mordido cosas Llores El aplauso para Mel Qué bárbaro Córrele Ya está ahí